Buenas noches, el panorama en Carolina del Norte y Carolina del Sur es verdaderamente desolador. Más de 12 personas han muerto en esas inundaciones nunca antes vistas en esa región. El presidente Obama declaró desastre federal en ocho condados de Carolina del Sur. La Guardia Nacional se encarga de la vigilancia y está pidiendo a la gente que permanezca en sus hogares si no es peligroso quedarse. En Colombia aún se teme que la crecida de un río siga causando estragos. Juan Carlos Aguiar viajó hasta el área afectada. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué es lo último? Hola, Guilia, muy buenas noches. Nos encontramos a menos de 100 metros de una de las zonas más afectadas por estas inundaciones acá en Colombia, en Carolina del Sur. Como ustedes pueden ver, la policía tiene el área perfectamente acordonada y desde hace varias horas para evitar riesgos mayores. No solo porque se prevén nuevas jornadas de lluvias como las que amenaza en este momento con comenzar, sino también porque hay al menos dos represas cuyos niveles han alcanzado límites bastante alarmantes y podrían desbordarse trayendo caos y mucha más inundación a esta zona que es netamente residencial y que ya fue evacuada por las autoridades. Pero veamos cómo transcurrió esta jornada de dolor y de atención a las víctimas. Las inundaciones se veían venir, pero la furia de la naturaleza sorprendió incluso a los que estaban más preparados. Nadie logró escapar de la que parece ser una tormenta perfecta y que llegó para cubrirlo todo con agua. Estábamos esperando esto, pero no de esta manera, o sea, pensamos que iba a ser nomás una lluvia, algo pasadizo. Empezó el agua de repente a subir y a una manera rápida, o sea, muy rápido. Horas y horas de aguaceros que batieron todos los récords históricos imaginables, tanto que se cree que estos niveles de agua no se ven sino cada mil años. Por eso, la recomendación es quedarse en las casas y esperar a que la emergencia sea controlada. No quiero tener que salir y rescatar más, o mucho peor, no quiero tener que agregar a este número de víctimas mortales, dice preocupada la gobernadora. Pero el panorama no puede ser más desolador. En muchos rincones de Carolina del Sur se ven casas inundadas, carros cubiertos por el agua, damnificados luchando por rescatar algo de sus pertenencias que les ayude a enfrentar mejor la noche y los días que vienen. Incluso, salvando sus mascotas para seguir adelante. Cuando atravesé para que me sacaron la cuerda, pues me llegaba al agua acá. Pero como sé nadar, pues no hay problema. Una larga jornada en la que las autoridades han adelantado una operación de rescate sin precedentes. Cualquier medio es importante con tal de salvar vidas y evitar que este desastre sea mayor. Y aunque la amenaza de lluvia sigue latente en el ambiente, las autoridades esperan comenzar muy pronto con la evaluación de los daños dejados por esta tormenta histórica, que además afectó gran parte de la estructura vial, incluyendo una gran cantidad de puentes y comunicando a varias poblaciones con el resto del Estado. Esta tarde el presidente Barack Obama firmó un decreto declarando desastre en esta zona precisamente para agilizar los recursos federales y permitir que los afectados, los dueños de viviendas, de carros, de negocios destruidos por estas inundaciones, recuperen su vida lo más rápidamente posible y pronto vuelvan a la normalidad. Enrique, regreso contigo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hallar toda la atención y nuestras oraciones para las víctimas de estas inundaciones en Carolina del Sur.